Como una estrategia de bajar sus gastos operacionales y mantener sus negocios abiertos, propietarios de peluquerías y salones de barrios populares indicaron que han reducido el uso de sus equipos electrónicos para evitar altos consumos. Raquel Candelario, propietaria de un salón de belleza ubicada en Los Ríos, ha tomado medidas más drásticas. Asegura que tuvo que cancelar dos de sus empleadas para mantenerse a flote. Los gastos que estamos generando, no nos está dando para pagarlos, porque por ejemplo yo tengo que pagar local y hoy tengo que pagar nómina. Y lo que yo hice en la quincena no me da para pagar mis empleadas. Otros propietarios y empleados de peluquerías precisaron que ante los constantes aumentos de los productos, se han visto en la necesidad de aumentar las tarifas de sus servicios. Ustedes han tenido que incrementar su precio de la pelada, ¿verdad? Obligado. ¿Y cómo sobrevivan? Si el costo de la comida está el triple. Nosotros a veces hemos intentado hacer ajustes, pero entonces cuando hacemos el ajuste, entonces el cliente, el que venía semanal, viene quincenal y a veces ni viene. Al reconocer que venden los productos de la canasta básica familiar más caro que en mercados y supermercados, los colmaderos aseguran que enfrentan una caída drástica de sus ventas. Han bajado casi un 50% por los incrementos que han habido, porque todo ya está... Usted compraba una cosa a 100 y ya está a 300 y a 400. Los pequeños comerciantes dijeron sentir temor ante los constantes aumentos de los precios, por lo que entienden que de continuar la tendencia alcista se verán en la necesidad de cerrar sus negocios. Sandy Cuevas, Noticias S&N.